Yo creo que uno de los hitos ha sido, y eso he dicho por los mismos rectores y en general por toda la comunidad ministeria, es que Universidad ha sido durante estos años un real punto de encuentro, un punto de encuentro partiendo por los rectores. En Chile se da una coyuntura muy particular que no hay una instancia hoy día de la institucionalidad, de la educación superior, no hay una sola instancia donde se reúnen todas las universidades y está solo el Consejo de Rectores, que reúne a 25 de las prácticamente 60 universidades y por lo tanto, al no haber un referente de todas, Universidad de alguna manera ha sido un aporte en ese sentido de lograr que se reúnen todas las universidades y todas participen en el debate y la reflexión sobre los principales desafíos que tiene la educación superior en Chile. Con la expansión a todos los países de Iberoamérica, que se ha transformado más en una red de universidades, con todo lo que ello implica y es lo que nosotros tenemos que materializar y eso es lo que están valorando mucho las universidades. Y eso se demostró claramente con el encuentro de México, en Guadalajara, donde la presencia de casi mil universidades y rectores, la verdad que es lo inédito, lo más grande que ha habido y muchos rectores claramente reconocieron que esta fue una oportunidad de encuentro de redes, de contactos con ellos. Entonces, claramente el concepto de red de universidades hoy día ya supera a la red de portales. Uno de nuestros grandes objetivos ha sido difundir la actualidad universitaria, que todas las universidades sepan qué está pasando. No necesariamente una noticia que sale en los diarios es para efectos de las universidades, tiene que ser solo noticia. Hay muchas otras cosas que pasan en las universidades, es muy relevante, que a lo mejor no tiene un impacto en el corto plazo y por eso es que a lo mejor no salen en la prensa, pero sí salen y nosotros les informamos y a la comunidad universitaria les interesa mucho. O sea, nosotros hemos tenido un aporte relevante, lo que es la actualidad universitaria. También hemos apoyado y aportado en incentivar el deporte universitario a través de la Copa Universia de Fútbol, tanto en damas como en varones, últimamente la Copa de Rugby y hemos hecho otras iniciativas, que es otro punto de encuentro también. Y diría yo que uno de los hitos más relevantes que ha tenido Universia y su aporte ha sido en todo el mundo el empleo. El empleo, cuando me refiero a la empleabilidad de los egresados, que ha sido el foco, prácticas profesionales. O sea, todo lo que hemos desarrollado en conjunto con Trabajando.com en poder apoyar a todos los egresados y estudiantes también en todo lo que implica el encontrar un empleo una vez egresado. Hoy día este modelo se está extendiendo a toda Iberoamérica, por lo tanto el alcance y el impacto que puede tener el empleo no solo local, sino que la empleabilidad a nivel y la movilidad a nivel internacional puede ser muy grande. Bueno, está trabajando en un nuevo plan director estratégico de cuál deberían ser los énfasis, cuáles son los ejes que vienen hacia adelante y que lo más probable que ahora en esta nueva etapa debiera ser más fuerte es nuestro rol de acercamiento y de trabajo en conjunto con las empresas y las universidades. Y a su vez nosotros también siendo una empresa no solo que tenemos de aspectos institucionales, sino que también una empresa de servicios que da servicios y que por lo tanto puede generar, cobrar por los servicios, generar ingresos y a medida que agrega mucho valor podemos lograr también dar un salto en ese sentido.